¡Buenos días niños! ¡Feliz inicio de semana! Espero que estén muy bien. Recordamos que ya estamos en el tercer momento en nuestra recta final con nuestro nuevo pedazo que se llama Conociendo la Comunicación Aprendo y Me Divierto. Hoy en el área del lenguaje vamos a ver los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que se escriben de manera diferente pero que el significado es igual o parecido. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos alegre y feliz. ¿Ves que es el mismo? Puedo estar alegre o puedo decir que estoy feliz. Podemos danzar o bailar, que el significado es el mismo. Goma y pegamento. Podemos también poner pequeño. Y el sinónimo de pequeño puede ser chiquito. Muy bien, mis niños. También podemos tener oraciones y aplicar los sinónimos como lo vamos a hacer a continuación. Podemos colocar Juan está feliz por su nuevo juguete. Vamos a decir Juan está feliz por su nuevo juguete. Ahora vamos a utilizar el sinónimo de la palabra feliz. Podemos decir ahora Juan está contento. también es el mismo significado y se lo escribimos de diferente manera. Por su nuevo juguete. No puedo dar cuenta que es la misma oración, pero utilizamos diferentes sinónimos. Se quiere decir que feliz y contento, a pesar de que se escribe diferente, tienen el mismo significado. Bueno, mis niños, espero que tú hayan entendido la clase, les haya gustado y puedan realizar las actividades que están colgadas en la página. Nos vemos en una próxima oportunidad, se les pierda.